¡Suscríbete al canal! Seguramente pocos o mejor dicho, nadie había notado que en dicha cinta hubo un error en la secuencia de la trama de la historia, en específico con los dientes de The Joker. Supuestamente, el villano de DC Comics los perdió luego de la batalla que tuvo con apóstrofe Batman por la muerte de Robin. Después de esto, fue sido internado en el asilo Arkham, y es ahí donde conoció a una bella enfermera que más tarde se convertiría en apóstrofe Harley Quinn apóstrofe punto. Siguiendo con esta línea del tiempo, The Joker tendría que aparecer sin dientes en Suicide Squad, pero no ocurrió así. Tras ser interrogado por algunos de sus seguidores en Twitter, David Ayer, director de esta cinta decidió ponerle fin a las especulaciones. A parecer, el director no quedó muy conforme con su trabajo, ya que el año pasado reveló que el resultado del rodaje de la cinta fue muy diferente a lo que se había imaginado. Además aseguró que si tuviera la oportunidad de volver a trabajar en este proyecto, cambiaría muchas cosas. Más noticias en MSN Los mejores superhéroes y villanos de la historia